Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Esperamos que tengas un día bendecido. Hay muchas preguntas sobre lo profético. Mucha gente que quiere discernir cuándo un profeta es de Dios, cuándo no. Y quiere discernir si la profecía viene de Dios, de quién es el profeta, a quién adora el profeta, por qué espíritu profetiza. Hay muchas preguntas sobre lo profético. Muchas sincronas. Y el día de hoy creemos que Dios va a traer respuesta a través de este tema. No estoy solo. Ustedes lo pueden ver. Estoy acompañado de una mujer de Dios. Y para que ella por ahí mismo se presente, le voy a hacer la pregunta para que ella pueda continuar directamente. Y es cómo podemos discernir dónde viene un profeta. Yo sé que ella va a hablar conforme a la palabra de Dios, pero quiero que usted busque su apunte. Hay gente que está dispuesta a aprender, que no quiere que la información se le escape. Y más gente que sienten el llamado profético, que entienden que cuando hay un anhelo por entender algo, es porque Dios te va a pulir en esa área. Así es. Entonces, vamos a dejar que la... Lo más importante es que lo que se diga, se diga basado en la palabra de Dios. Por eso vamos a dejar que esté fluyendo en la palabra de esta mujer de Dios y saludando a la audiencia. Dios bendiga. Dios le bendiga más, muchísimo, muchísimo más. Para mí es un placer conectar con ustedes. Su hermana Teresa Polanco, de este lado, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a aprender un poco más de lo profético en esta gloriosa hora. Para esto yo voy a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer unos versos para fundamentar lo que vamos a hablar. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntaron, iré a la guerra contra Ramón de Galahad o me estaré quieto. Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en tu mano, en tu mano, en la mano del rey. Pero Josafat dijo, hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos consultar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Ahí comienza el asunto. Gloria al Señor. Profeta de Jehová o profeta de Baal. Muy fuerte. ¿Por qué hemos querido poner este tema? Tenemos que iniciar con la pregunta, ¿qué es un profeta? En los tiempos de la antigüedad, el pueblo de Israel consultaba a Dios a través del profeta. El profeta, que en aquellos tiempos se llamaba vidente, era el hombre que estaba comisionado por Dios para que el pueblo consultara y saber cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. Por esto es que cuando se hablaba de un profeta de Dios en aquellos tiempos, se hablaba, y debe ser aún en estos tiempos, de que la voz de Dios en la tierra. Porque el profeta primeramente tiene su oído conectado al cielo para escuchar la voz de Dios, para saber la voluntad de Dios. Entonces, decirle al pueblo la voluntad de Dios para que el pueblo no se descarrile, para que el pueblo no se extravíe, para que el pueblo no tropiece. Pero en estos tiempos, dice que la palabra del Señor, que Josafat era íntegro. Josafat había reformado todo lo que era el culto a Jehová en Judá, porque el pueblo había dado la espalda. Pero este hombre había logrado que el pueblo del Señor en Judá se hubiera, se reconciliara con Dios. Este hombre restituyó todo lo que tenía que ver con el culto a Jehová. Este hombre reformó todo y trajo un avivamiento espiritual poderosísimo que no se daba desde los tiempos de Salomón. ¿Qué pasa? Que no así Israel, gobernado por Acab, bajo la mentalidad de Jezabel, se había contaminado y se había desgarrado todo lo que tenía que ver el culto a Jehová. Se habían quitado todos los profetas, los profetas de Jehová, verdaderos, eran perseguidos por esta mujer, eran perseguidos por este espíritu, lo podemos llamar ahora, el espíritu de Jezabel que persigue a los profetas de verdad, a los profetas de Dios. Entonces, Josafat, temeroso de Dios, con conocimiento de la palabra del Señor y sabiendo que se había contaminado, que se había mezclado, el culto a Jehová en Israel, viene a visitar Acab porque había hecho parentesco. Una de las cosas que le trajo problema a Josafat fue el haber hecho parentesco con Acab. Él había sido prosperado, su reino había sido firme, o sea, todo le iba bien. Pero aquí en el capítulo 18, gloria al Señor, él hace alianza con el rey de Israel y le dice, mi pueblo es como tu pueblo, mi carne y tu carne son los mismos, o sea, tú y yo somos familia, tú y yo somos el uno para el otro. Y este hombre fue a una guerra que no le pertenecía ir. Y en el capítulo 20 vemos como una multitud innumerable viene a hacerle la guerra. ¿Por qué? Por haberle hecho, por haberse unido con un hombre impío que no estaba caminando conforme al designio de Dios. ¿Qué pasa? Cuando se da esto, ellos van a consultar para ir a la guerra. Aquella guerra a la que Josafat nunca debió ir porque no era su guerra, no era su problema, gloria al Señor. Pero este hombre temeroso de Dios, que le gusta caminar conforme a la voluntad de Dios, hacer lo correcto, pide que se consulte la palabra del Señor antes de ir a la guerra. Es lo que todo hombre y mujer de Dios debe hacer antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, antes de hacer una mudanza, antes de cambiar de un trabajo. O sea, todo lo que usted y yo vayamos a hacer, tenemos que hacerlo bajo la dirección de la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros que es la voluntad de Dios aquello que estamos haciendo, o lo que estamos emprendiendo, o lo que queremos emprender. Este hombre manda a consultar la palabra del Señor para él estar seguro de que va direccionado por Dios a aquella guerra. Y dice que llamaron a 450 profetas que comían en la mesa de Jezabel. Entonces, aquí comienza donde tenemos que aprender a diferenciar como hombres y mujeres de Dios, con discernimiento de espíritu. ¿Quién me está hablando de parte de Dios? ¿Y quién me está hablando de parte de Baal? ¿Quién se está sentando? Ándale, basó, me llama. ¿Quién se está sentando delante de Dios? ¿Quién está buscando intimidad y presencia de Dios? ¿Y quién se está confabulando a decir lo que el otro quiere escuchar? Porque estoy siendo alimentado. Porque estoy siendo beneficiado. Porque estoy recibiendo, Rabashandaraya, recompensa de Jezabel. Y esto lo estamos viendo en estos tiempos también. Se está viviendo en estos tiempos malos y peligrosos. Que hay muchos profetas que se han confabulado. Hay muchos profetas, ándale, basoma, que están manipulando palabras. Están diciendo, Jehová dijo, cuando Jehová no ha dicho nada. Están diciendo, así dijo Jehová. Cuando ni siquiera se han metido en el secreto con Dios. Cuando no han escuchado ninguna palabra de Dios. Había una señal en Israel para identificar si un profeta era de Jehová o era de Baal. Pregúntame cuál era la señal. La señal era que lo que el profeta dijera tenía que cumplirse. Ese era el certificado de que Dios estaba hablando a través de este profeta. Que la palabra se cumpliera. Es por esto que nuestro hermano Jeremías pasó por tantas vicisitudes. Tuvo que llorar tanto. Tuvo que padecer tanto. Porque aunque estaba hablando de parte de Dios. Aunque era un profeta de Dios. Pero duró muchos años para cumplirse la profecía que él le estaba dando al pueblo. Esto trajo muchas lágrimas. Esto trajo mucha amenaza. Esto trajo mucha persecución. Porque había una señal para identificar a un profeta de Dios en aquellos tiempos. Y era que la palabra se cumpliera. Por eso nuestro hermano Jeremías se le puso como apodo el profeta Llorón. Porque por causa de la profecía que le tocó predicarle a un pueblo que se había desarraigado. Que había dado la espalda a Dios. Que estaba caminando conforme a sus designios. Que no aceptaba la corrección. Que no escuchaba la palabra de Dios. Ellos querían que Jeremías le dijera lo que ellos querían escuchar. Entonces así vemos como Josafat busca palabra de Dios para ir a la guerra. Pero el rey acá le dice, aquí hay 450 que me van a decir lo que yo quiero oír. Aquí hay 450 que aunque yo no esté bien, me van a decir que yo esté bien. Que aunque yo esté torcido, me van a decir que yo estoy derecho. Porque ellos están comiendo a mi mesa. Yo lo mantengo. Anda, leva, sonda, rabacata, laia. Yo lo mantengo. Yo lo sustento. Yo le doy buenas ofrendas. Yo le compro buenos relojes y buenos zapatos. Y yo sé que a la hora de yo consultar a Manema, ellos me van a decir lo que yo quiero oír. Ellos me van a decir lo que a mí me conviene. Anda, leva, saha, llama. Pero Josafat, los hombres de Dios, los que tienen discernimiento de espíritu, los que conocen a Dios. Anda, me ando, aliva, soma. Los que saben que lo de Dios es en el sí y en el amén. Avanzo, que en daraya. Y que Dios no habla donde hay contaminación. Que Dios no habla donde hay pecado. Que Dios no habla donde aquellos que se han vendido. Va a seguir indagando hasta que verdaderamente escuche la palabra del Señor. Hasta que verdaderamente se levante un hombre y se levante una mujer que hable palabra de Dios. Anda, laia. Y los 450 le respondieron al rey. Ve a Ramaz de Galá. Porque el Señor te la entregará en tus manos. Ah, basama. Hay un ejemplo, hermano, hermano. Y cada persona que me puede escuchar. Moisés estaba buscando las leyes. Estaba buscando la voluntad de Dios. Los estatutos, los mandamientos de Dios. Por 40 días. Pero habían atravesado el mar rojo. Ya había comenzado a descender maná del cielo. Y por cuanto Moisés se había tardado. Le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Supuestamente le estaban rindiendo culto a Dios. Supuestamente estaban, ah, basama, delante del altar de Dios. Pero en el altar había un becerro de oro. Entonces, si hay personas que quieren hacer lo que les da la gana. Quieren caminar como ellos quieren. Alaban sonda. Quieren estar un pie en el evangelio y un pie afuera. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, quieren escuchar palabras de Dios. Quieren que Dios le hable. Quieren que Dios le profetice. Pero no cambian. No se arrepienten. No se vuelven a Dios. Ándale, basonda. No tienen intimidad con Dios. No pasan tiempo con Dios. No leen la Biblia. Pero quieren profecía. Quieren palabras de Dios. Quieren resultados. Quieren beneficios. Quieren que le digan. Así dice Jehová. Cuando Jehová no ha dicho. Pero ellos lo que quieren escuchar es que le digan algo. Ellos lo que quieren es sanar su conciencia. Rama, sandaraya. Y aunque los 450 dijeron, ve, que Jehová lo entreguen en tus manos. Esto no convenció a Josafat. Porque el hombre de Dios sabe cuando Dios habla. La persona que tiene discernimiento sabe cuando Dios habla. O cuando alguien habla en la carne. Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. O cuando alguien habla conforme a su propia concupiscencia. Conforme a su propio deseo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a los sobrecitos. Está acostumbrado a los zapatos y a los relojes. Está acostumbrado a las bendiciones materiales de esta tierra. Y como se ha confabulado con Jezabel. Y come en la mesa de Jezabel. Quiere que lo sigan adulando. Quiere que lo sigan aplaudiendo. Pero el verdadero profeta de Dios es perseguido. El verdadero profeta de Dios no es bienvenido a la mesa de Jezabel. No es bienvenido a la mesa de Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Rabazacata, Rabazama. Es una que se hacía pasar por reina. Pero era la esposa del rey. Aunque ella era la esposa del rey. Que no tenía el anillo para sellar. No tenía el anillo para dar orden a la manzonda, Rabazama. Pero con todo y eso se hacía lo que ella quería. Ahora hay muchas mujeres en muchas iglesias. Que los llamados al pastorado son los hombres. Que los que tienen el compromiso, el llamado de Dios son los hombres. Pero ahora ellas se llaman pastora también. El que yo sea la esposa de un médico no me hace doctora. Ni me hace médico. Y hay gente que no tienen el llamado. Hay gente que no tienen la asignación. Pero que se llaman pastora y se llaman pastora. Porque el esposo o la esposa es pastor. Anda, Rabazaya. Porque están buscando establecer su voluntad. Y establecer su propósito. ¿Sabe? Yo fui perseguida por una Jezabel en una iglesia. Que aunque el pastor anda, le basó. Más comisionado por Dios era el esposo. Cuando esta mujer se casó con este hombre. Ahí había que hacer lo que ella decía. No lo que Dios mandaba. No lo que ella decía. Y comenzó a perseguir a los verdaderos profetas. Porque el espíritu de Jezabel persigue a los verdaderos profetas. Pero al profeta falso lo siente en la mesa. Le da comida. Le da zapatos. Le da sobrecito amarillo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que decir lo que ella quiere oír. Ellos tienen que decir lo que a ella le conviene. Que se diga en el momento. Ellos tienen que estar de acuerdo con ella. Aunque ella no esté de acuerdo con Dios. Ellos tienen que hacer lo que ella mande. Aunque ella no está haciendo lo que Dios manda. Remazón, daraba, cataraya. Pero el verdadero profeta de Dios. Dan, dalaba. No ama, chama. Nada más sale cuando Dios le dice sal. Nada más habla cuando Dios le dice habla. Porque siempre está en el secreto. Siempre está en la intimidad. Con la antena conectada al cielo. Buscando la verdadera revelación. Buscando la verdadera palabra. Mira, hoy en día hay muchísimo problema en las iglesias. Hay muchísimo divorcio en las iglesias. Hay muchísima división en las iglesias. ¿Por qué? Por una profecía falsa. Por una profecía. Abasajayama. De un profeta de Baal. Que está hablando en la carne. Que está hablando por lo que ve. Que se mete en las redes. A investigar lo que pasa. En tal o cual iglesia. Para venir. Que así dice Jehová. Cuando Jehová verdaderamente habla. Corrige. Cuando Jehová verdaderamente habla. Hay cambio. Cuando Jehová verdaderamente habla. Edifica. Abasajayama. Y ninguna palabra que venga de Dios. A través de un profeta de Dios. Va a traer ninguna división a una iglesia. No va a traer contienda a una iglesia. No va a traer un divorcio a un matrimonio. No va a hacer que un hijo se vaya de la casa. Y todas estas cosas están sucediendo. Porque hay gente diciendo. Así dice Jehová. Y Jehová no ha dicho nada. Hay gente diciendo. Rabacataraya. Oye palabra del Señor. Pero ellos ni siquiera se han detenido. A escuchar su propia palabra. Rabacataraya. Por eso en aquellos tiempos. Cuando se hablaba de un profeta de Dios. Había temor. Y había temblor. Ándale. Va a asomar allá. Cuando un rey sabía. Que un profeta venía a la puerta de su casa. Antes de que él llegara. Le mandaba decir. Es paz. O hay problema. O sea porque el profeta de Dios te iba a decir. Si tú estabas bien. O si tú estabas mal. Si Dios estaba de acuerdo contigo. O si no estaba de acuerdo contigo. Por eso había pánico. Había temblor. Pero ahora porque hay tanto aplauso. Cuando viene un profeta. Se pone incontento. Ahora porque hay tanto aplauso. Ahora porque hay tanta bulla. Porque hay tanta vanagloria. Vamos a examinar. Si el profeta es de Jehová. O si el profeta es de Baal. Si el profeta es lo que está detrás del beneficio. O está detrás del bienestar del pueblo. Gloria al Señor. Se da una situación. Y es que Josafá dice. Aquí hay cuatrocientas que están hablando. Pero esos cuatrocientos que están hablando. Son pagados por Jezabel. Ándale. Y no se van a atrever a decirte nada. Que a ti no te guste. Amale. Asoma. Yo quiero saber si todavía queda. Oye esto. Yo quiero saber si todavía queda uno. Oye. 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 Como era que estaba. La condición del pueblo del Señor. La condición del pueblo escogido. La condición del pueblo de Dios. Que había que escudriñar. Para ver si por lo menos había uno. Que hablara de parte de Dios. Porque el pueblo se había corrompido. Se había contaminado. Estaba detrás de los Baales. Estaba haciéndolo el culto a Baal. Supuestamente en el nombre del Señor. Y así hay gente diciendo cuántas cosas. En el nombre de Dios. Pero que nunca Dios le ha hablado. Culto a Baal en nombre de Dios. Culto a Baal en el nombre de Jehová. Te puse el ejemplo del pueblo. ¿Quién era que estaba en el altar? El becerro de oro. Y el culto para quién era. Era dique para Dios. Era dique para Dios. Pero era para Dios. Pero yo estoy en pecado. Era para Dios. Pero yo desobedecí. Era para Dios. Pero yo le hablo mal a mi esposa. Y después voy a profetizar. Era para Dios. Pero a mí nadie me puede saludar. Porque yo soy el ungido. Porque yo soy el hombre del momento. Y nadie se me puede acercar. Porque yo soy grande. Y los que son grandes. Son echados por tierra. Entonces si tú eres tan grande. Si tú eres tan importante. No me digas a mí que tú me estás hablando de parte de Dios. No me digas a mí que la profecía. Que tú me vas a dar. Fue de tu oído conectado. Para escuchar la gloria. Porque los altivos los miran Dios de lejos. Y su comunión es con los humildes. Entonces un orgulloso no está cerca de Dios. No me escucha su voz. Ni me puede decir así. Dice Jehová. No me habla de lejos. Entonces. La comunión de Dios. ¿Con quién? Con los humildes. Gloria al Señor. Entonces tenemos que abrir los ojos. Tenemos que despertar. Como iglesia del Señor. Porque nos están vendiendo. Como decimos en buen dominicano. Gatos por liebre. Están hablando. Gente que le están llevando culto a los baales. Y me están hablando de parte de Dios. Entonces. ¿Por qué hay tanta enfermedad en el pueblo? ¿Por qué es que hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué es que hay tantos pastores que no se hablan? ¿Por qué es que hay tantos pastores que no confraternizan? Porque hay palabras torcidas. Hay profecías contaminadas. Aba Samalaya. Dios. ¿Y cómo es posible? Que si tú me dices a mí. Así te dice Jehová. Tu oración fue contestada. Esa es la mujer que Dios tiene para ti. Te puede casar. Dios te abre la puerta. Dios te va a suplir. El hombre se casa. Y al año ya está divorciado. Dios me... Ay, ay, ay. Cuidado. ¿Quién fue que habló? ¿Y de parte de quién fue que hablaste? Está peligroso. Porque la palabra dice que hay una señal inequívoca para determinar si un profeta es de Baal o si un profeta es de Dios. Lo que dice tiene que cumplirse. La palabra de Dios tiene que cumplirse a través de la boca de ese hombre. Y es por esto que Elías era perseguido. Elías era amenazado. Gloria al Señor. Dice que no hubo un sitio donde Elías no se escondiera. De acá. De este mismo rey. De Jezabel. ¿Por qué? Porque él no se dobló ante ella. Ella no lo pudo comprar a él. A la avanzonda. Y los que no se doblan ante ella. Los que no se venden ante ella. Y entonces ella lo persigue para tratar de matarlo. Pero eso hay gente que ha tenido que salir de iglesia gobernada por Jezabel. Por el espíritu de Jezabel. Que aunque el esposo es el que Dios le dijo. Tú eres pastor. Pero ellas tomaron el título para ella. Y aplastan al pastor. Al que está llamado. Al que Dios puso. Y ellas son las que toman las riendas. ¿Por qué? Porque quieren que la iglesia camine conforme a los deseos de la carne de ella. Conforme a los deseos. Abasaja llama. Renazonda, Rabacá, Taraya. Y es por esto que estamos viviendo. En un tiempo de disensión. En un tiempo de que tú invitas a una persona a predicar a tu iglesia. Y cuando pide la oración por los enfermos. Pasa a la iglesia. Y si acampaña de tres días. El tercer día. Todavía el tercer día está pasando la misma iglesia. Y los mismos enfermos. Entonces es parte de quién es que tú me estás hablando. Y dónde es que tú tienes tu oído puesto. Y tus ojos. Tu mirada. En dónde están direccionadas. Hacia qué están direccionadas. Porque eso va a depender. Si tú me estás hablando de parte de Dios. O si me estás hablando de parte de Baal. Si hay uno. Todavía queda uno al que podemos consultar. Pero no me cae bien. Es que lo que él te va a decir. No me cae bien. Porque como él no ha querido sentarse a mi mesa. Como él no ha querido cogerme el sobrecito. Como él no ha querido entrar al cuartico conmigo. Para yo explicarle de qué es que tiene que hablar. Y cuál es el mensaje que le tiene que traer a la iglesia. El mensaje que yo he querido establecer. No conforme a la voluntad de Dios. Sino conforme al beneficio y al bolsillo del pastor. Y hay personas ahora que lo invitan a predicar a las iglesias. Pero lo meten en un cuartico. Y le dicen. Le dan un recuento de lo que está pasando. Para que el varón. Entonces me está hablando de parte de Dios. O me está hablando de parte de Baal. El problema es que hay gente, pastora, que está sufriendo ahora mismo una condición espiritual muy fuerte. Dios lo llamó a ser profeta. Y la gente quiere cambiar el dicho del profeta. Amén. Cuando Balaam se le estaba ofreciendo lo que se le estaba ofreciendo para que maldique Israel. Fue tan fuerte lo que Dios hizo. Que el burro le habló. Para que no haga lo que él iba a hacer. Y hay gente que no es burro. Le pueden hablar a la piedra. Y yo como quiera. Siguen buscando confirmación. Con tal de cogerse sobre. La dadiva. No, son más fuertes. Quieren profetizar en contra de lo que Dios no quiere que se profetice. Así es. Porque en el caso de Balaam era que él iba. A maldecir al pueblo de Dios. Pero hay gente que Dios no quiere que el profeta lo bendiga. Tampoco. Y ellos aunque escuchen no es burro. Ellos pueden escuchar todos los animales que Saúl dejó vivos. Los pueden escuchar en la voz diciendo no profetice. Y ellos como quieren dicen te bendigo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque saben que hay un sobre. Saben que hay una bendición que no proviene de Dios. Y si yo no digo lo que la persona me invitó. Ay. Entonces. Ay. Yo no digo lo que quiere escuchar la persona que me invitó. Invitar. No me va a invitar más. Y no me va a dar más nada. Entonces yo estoy comprometida con Dios. Estoy comprometida con el hombre. Profeta de sobre. No profeta de Jehová. Porque dice el apóstol Pablo. Si yo busco agradar al hombre. Entonces tengo problemas. Dios mío. Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Sino la voluntad del hombre. Entonces mi rol en esta tierra es. Agradar al hombre. O agradar a Dios. ¿Y cuándo hay voz de Dios cuando hay sobre? El día que no hay sobre no hay voz de Dios. El profeta es mudo. Ay. Ay, ay, ay. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Amado. No hay ofrenda. No hay voz de Dios. ¿Qué te dice el Señor? No. Es silencio. Los 400 años de silencio. Ellos lo repiten ahí. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay profetas que ni siquiera son de Baal. Porque Baal por lo menos es una entidad falsa. Ellos son de los beneficios. De los beneficios. De la codicia. De la codicia. Ellos son profetas de Giesi. Profetas de Giesi. Que nunca alcanzó el manto porque la codicia lo arropó. No. Y la lepra lo arropó. No. Y no pudo recibir el manto de Giesi. Que ellos profetizan. Y en vez de hacer una manifestación sobre quien ellos profetizan, lo que se ve sobre ellos es una lepra. Ay. Ay. Está muy fuerte aquí. Entonces. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué es que la gente tiene que entender esto? Pastora. ¿Cómo yo decirlo? Que es el momento de dar una profecía. Porque es que hay gente que. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Yo estoy pasando un proceso. Y Obama me metió en el proceso. Yo no me metí en el proceso. Porque hay dos procesos. Dios mío. Está el proceso en el que yo me meto. Cuando desobedezco. Cuando cometo un error. Ahí yo me entrego en un proceso. Pero cuando es Dios que me meta en el proceso para pulirme. Para capacitarme. Para llevarme a la estatura del varón perfecto. Para llevarme a la estatura de una vasija útil que Dios quiere usar. Yo estoy en el proceso que Dios me metió. Y el que me entró en el proceso sabe la fecha en que me va a sacar. Porque cuando él decida sacarme ya yo voy a estar útil. Pero no. Yo me desespero en el proceso y llamo a cualquiera que me dé una palabra. Ay. Creando profeta. Entonces no. Yo vengo a manipular una palabra que me diga. Ya saliste del proceso. Ya se cumplió. Y Obama te va a bendecir. Y Obama. Pero Y Obama no le ha dicho nada a esa persona. Esa persona está hablando conforme a lo que tú quieres oír. Yo me estoy diciendo que hay gente que si Elías hubiese estado vivo. Y ellos saben que porque Elías suelta una palabra. Ellos llaman a Elías y no lo dejan hablar primero. No. Ellos le dicen. Espérate. Espérate. Espérate pastora. Te está dando algo fuerte. Aló. Elías. Dios bendice. Espérate Elías. Déjame decirte algo. He pasado un proceso muy fuerte. Estoy teniendo guerra con mi esposo. Estoy teniendo guerra en la finanza. Los muchachos están enfermos. Se me mudó un brujo al lado. Se me mudó un brujo al lado Elías. Elías. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Esperan un rato. Ay Elías. Dame una palabra. A ver si yo te he revelado algo sobre mi situación. ¿Quién le va a revelar a Dios Elías si tú lo dijiste todo? Gente que no. O sea. O sea. Estamos haciendo igualito. Cuando no éramos cristianos. Que íbamos donde los brujos. Ay. Que hacíamos una consulta con un hechicero. Ay. Desde que tú llegas al frente del hechicero. El hechicero. Tú le tienes que decir todo lo que te está pasando. Para él poder darte una palabra. Cuando el profeta viene y le dice lo mismo que tú le dijiste. Viene la persona a hacer un drama. Ay. Ay. Pero abusador. Eso fue lo que tú le acabas de decir. Pero más fuerte es todavía. Más fuerte es todavía. Si. Si la persona con la que tú estás hablando. O la que tú llamaste. Ay. Te habla de parte de Dios. Y te dice algo contrario a lo que tú quieres. A lo que tú quieres oír. Ese ni lo usa Dios. Ni vino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no le dijo lo que quería escuchar. Entonces ahí que viene el problema. Hay gente que desacreditan al verdadero profeta. Exactamente. Porque no le dijo lo que querían escuchar. Porque es que el verdadero profeta no ha aplaudido. El hermano vino y me dijo. Dije que oye. Dije que no. Que no. Que esto no es así. Que si yo. Que mira cuidado con ese. Ahí habían 450 que dice ahí. Que comían en la mesa de Jezabel. Entonces ¿por qué Jezabel perseguía a Elías? Porque nunca quiso sentarse en la mesa de ella. Dios mío. Porque el profeta de Dios dice lo que Dios dijo. Ajá. El profeta de Dios habla la verdad. Aunque le duele y aunque no lo vuelvan a invitar. Muy fuerte. Entonces cuando este hombre dice hay uno. Pero no me. Yo lo aborrezco. Mire yo. El verdadero profeta es aborrecido. Porque no dice lo que el otro quiere escuchar. Dice lo que Dios dijo y punto. Aunque le duele. Si te quiere enderezar, enderezate. Y si te quiere arrepentir, arrepiéntete. Pero yo no te voy a decir que tú estás bien. Si yo sé que tú estás mal. Hay un tema que yo estoy preparando ahí. Que se conecta con lo que estamos hablando. Que lo voy a lanzar en el tiempo que Dios me diga. Me trate en mi corazón. Que es propicio predicarlo. Y es sobre los profetas que no son como Elías. Tienen un llamado. Pero ellos entienden que son tan profetas. Que ellos no le huyen a Jezabel. Ellos van y comen con Jezabel. Y atasen el amor con ella. Discúlpenme que le hable tan fuerte. Hay gente que se confabulan con Jezabel. Salen con Jezabel. Comen con ella. Usan la ropa que ella le... Elías le corrió a Jezabel. Y mucha gente lo está juzgando. Pero y tú, profeta. Que yo sé que, como dicen algunos pastores. Aquí no hay nadie de eso mirándonos. Si no hubiera, no te hubiéramos hablando de eso. Exacto. Yo sé que hay gente que nos está mirando. Que ellos tienen un don profético. Y desde que sienten una coquilla. Ellos le dan una palabra positiva a quien sea. Y a veces le profetizan. Hasta la misma Jezabel. Cosas que ni Elías hizo. Gente que le profetizan a Jezabel. Dígame. No, si eso es así. Entonces no podemos burlarlo de Elías. Ni querer quejarnos. Ni querer... Quería un cobarde. Elías era un cobarde. Tú dices eso. Porque mientras Elías le huyó a Jezabel. Porque también... Es verdad. Dice que había un vivocelo. Pero también había un temor. Pero mira. El que dice que Elías era un cobarde. Porque le corrió a Jezabel. No sabe lo que es una guerra espiritual. No. Nunca ha pasado una guerra espiritual. Y nunca ha enfrentado demonios. Porque tú sabes que... No es cualquiera que se enfrenta a 900 demonios de rango. Ha posicionado. Y que lo derriba. ¿Y qué le van a mandar a Bicocho? No le van a mandar a Bicocho. Entonces... ¿Qué tenía que hacer Elías? Él tenía que correr a buscar el respaldo de Dios. Así mismo. ¿Por qué? Porque fue un contraataque. Lo que vino contra Elías fue una contraguerra. Porque ya le había derribado altares. Y después que tú derribas un altar. Después que tú haces que un brujo se te mude de la casa. Después que tú haces que un satanita se te salga de la iglesia. ¿Qué tú crees que va a pasar? Te van a mandar flores, Bicocho. No, va a venir contraguerra. Va a venir contraataque. ¿Me entiendes? Entonces esto fue lo que pasó con Elías. Vino un contraataque por la victoria que él había obtenido. ¿Me entiendes? El profeta joven es un ejemplo. Si Elías no hubiese actuado como actuó, la historia fuera otra. El profeta joven se confió. ¿Y sabes qué pasó? Que el profeta viejo jugó con él. Y yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién era el verdadero? ¿El profeta joven o el profeta viejo? ¿Cuál era el verdadero? El profeta joven. Entonces, ¿y qué pasó? Ay, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner buenísimo. Porque también hay gente que... Porque es que ese fue el que no se lleve de años en el evangelio. Ay, oígame esto, oígame esto. La madurez no depende del tiempo que tú tengas. Dios mío. El que tú seas un hombre o una mujer maduro no depende de años. Yo nunca pude ser niña en el evangelio. Yo a los cuatro meses ya Dios me tenía haciendo liberaciones a gente. Dios mío. ¿Me entendiste? ¿Por qué? Porque la madurez depende de la entrega y de la capacidad de obediencia que tú tengas. Hay que entregarse. Entonces, el profeta joven era el verdadero. El falso era el profeta viejo. Porque ya el profeta viejo le había pasado su tiempo. ¿Me entiendes? Le había pasado su tiempo. Pero él logró engañar al profeta joven, quizá por inexperiencia o quizá por falta de madurez. Porque el que tenía la encomienda era el profeta joven. El que había escuchado verdaderamente la voz de Dios. El profeta viejo nunca Dios le habló sobre el profeta joven. Él no le habló. El que había escuchado la voz de Dios había sido el profeta joven. Por cuanto él fue el que escuchó la voz de Dios, aunque viniera un profeta que tenía más tiempo que él, él tenía que permanecer en lo que Dios le dijo. Él tenía que seguir caminando en lo que Dios le dijo. Él no podía torcer, ni dejar de cumplir, ni una seta, ni una tilde de lo que ya Dios le había dicho. A veces el que tiene la palabra se deja comer por el que no tiene la palabra. Porque muchas veces, mira que es lo que pasa, que muchas veces no hay una verdadera madurez espiritual. Cuando tú has conocido a Dios, cuando tú sabes identificar la voz de Dios, y tú sabes que Dios te dijo, este vaso es de cristal. Pueden venir 60 profetas viejos y decirte, ese vaso es de hierro y es rojo. Y Oba me dijo a mí, yo soy el profeta viejo. Y por cuanto yo soy el profeta viejo, y Oba me dijo a mí que ese vaso es de hierro y es rojo. Pero ya Jehová te dijo a ti que eres cristal. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Aunque venga un ángel a decirte algo diferente de lo que ya te hemos dicho. Aunque venga un ángel a predicar tu otro evangelio del que ya te hemos predicado. O sea que, anatema, sea maldito. O sea, si ya te escuchaste la voz de Dios, y tú sabes que fue Dios que te habló, puede venir un ángel y decirte, así te dice Jehová y dígale mentira suyo, porque yo sé que fue lo que Dios me dijo. Es que la voz de Dios no coge maquillaje ni cirugía en plática. Ni tiene dobleces. No hay gente que quiere modificar lo que Dios dijo. En Dios no hay sombra de variación. Lo que Dios dijo, lo dijo y punto. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Es que Dios mío, Espíritu Santo, cuánta gente, porque la palabra de Dios no tiene sombra de variación. Pero yo digo, ¿qué más fuerte inventar que Dios dijo cuando Dios no dijo? Pero mira qué es lo que pasa. Ahora entro yo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros somos los culpables. El pueblo de Dios de hoy en día, que no quiere madurar, que no quiere guayar la yuca, como decimos en buen dominicano, que no quiere meterse ahora siete días buscando la voz de Dios y que cuando el profeta te venga a hablar sea una confirmación de lo que ya Dios te dijo, pero quieren profecía express, quieren voz de Dios express. ¿Por qué? Porque quieren rápido, rápido, rápido. ¿Entienden? Y creen que con una palabra se va a resolver el problema. Eso es mentira del diablo. No puede. Eso es mentira. Ahora, la situación, lo que te va a resolver una situación es tú mantenerte en obediencia. Lo último que escuché yo fue una mujer que le dijo a un hombre de Dios, Barro, yo le voy a dar una ofrenda grande para que usted se meta en 40 días de ayuno por mí. Y así el Señor puede hacer la obra. Y yo le dije a esa persona, pero una pregunta, ¿por qué esa persona no puede hacer ella su 40 días de ayuno? Dígame. Y le digo a usted que Dios le habló, le está hablando mentira. Profeta de Baal. Porque nadie, Dios no es una, mira. Dios no se vende. Va a ser una fuerte, Dios no se prostituye. Dios no se prostituye. Va a ser una más fuerte, Dios no se prostituye. No, y eso no es una palabra, una palabra que está fuera de contexto, ¿sabe por qué? Porque esto fue lo que pasó con el pueblo del Señor, que es que se prostituyó. De hecho, el Señor le llamó Ramer y le llamó prostituta a Israel. Porque había dejado a Dios y se había ido tras los Baales. Hay unos tutoriales por ahí que si la gente lo interpreta y lo lea entre líneas, los que están subiendo gente a YouTube, van a discernirlo como yo. Lo que quiere decir en poca palabra, ¿cómo comprar a Dios con tres días de ayuno? No, por favor. ¿Cómo con dos ilicios hacer que un ángel baje y te diga que sí? Lo que pasa es... ¿Cómo si ya Dios te dijo que ese hombre no es para ti? Dios mío... El problema es que quiere que le digan que sí porque es el que le gusta. Entonces, estamos caminando en gusto. Estamos caminando por lo que se ve. Oh, gloria a Dios. No por lo que Dios quiere que se haga, ¿me entendiste? Entonces, aquí, ¿qué dice este hombre? Yo lo aborrezco porque no me dice nada bueno. Lo que queremos es escuchar que nos digan algo bueno. Lo que queremos es escuchar que ya salimos del proceso, que Dios te levanta de esa cama, que ya te pagó Dios la deuda, revisa la cuenta bancaria, que la deuda que te tenía ya se borró. Yo duré tres años esperando que se me borrara la deuda. Y si yo no me bajaba a trabajar y a buscar dinero para yo pagar esa deuda, hermano, todavía estuviera llorando. Pero yo entendí que no es una varita mágica. Yo entendí que si tú obedeces, que si tú permaneces, aunque tengas problemas, aunque entiendas, aunque no entiendas, va a llegar un momento donde Dios te saca del proceso. ¿Por qué? Porque ya tú aprendiste la lección. Porque ya tú dejaste que Dios te formara y que Dios te capacitara como Él quería hacerlo. Este fue el error que cometió el profeta joven, que cuando Dios le habla, le dice, hazlo así, así y así. Él se dejó convencer por alguien a quien Dios no le había hablado. Mire, se va a poner fuerte esto ahora con lo que voy a comentar. Y voy, lo estoy cogiendo así suavecito para que alguien se conecte con esta revelación y la reciba. Será muy difícil para mucha gente que malinterpretó la función de los profetas. verse en el día de la salvación, que todo el tiempo estaba atrás de alguien, de un profeta, un intercesor o alguien para que ore. Ora por mí, ora por mí. Y el día de la salvación, el día del juicio. ¿Quién va a orar por ti? El Señor le va a decir, tú se hable al lago de fuego. Señor, pero el profeta oraba por mí y yo le mandaba a su sol. ¿El profeta es el que salva o soy yo el que salva? Entonces, el Señor, pero el profeta sabe que yo le pedía clamor siempre. Ah, pero ¿y tú, tu relación conmigo? No, porque el profeta, siempre yo le pedía clamor por mí, por mi familia. No, 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 tú, 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 ¿cuándo tú? ¿Y tu relación conmigo? No, pero el profeta, el profeta también, ok, sea que se haya perdido, se haya salvado, el profeta también, pero tú, tú, dime tú. Hay gente que se le está olvidando que la relación de nosotros es individual con Dios. Había gente que antes de un profeta llegar, ya Dios le había hablado personalmente y el profeta lo que venía era confirmar. A veces se me olvida que el profeta no es Dios. Ay, lo dije. Hemos puesto al profeta la voz del profeta por encima de la voz de Dios. Hemos puesto por encima de él. Y hemos puesto al profeta en el sillón de Dios. Hay gente que tiene... Hemos puesto al profeta en el lugar de Dios. Hay gente que tiene un sueño, pastora. Se sueñan con algo y el sueño no es porque se acostaban viendo una película. Se sueñan algo conforme a una confirmación que ellos quieren. Ellos quieren saber si tienen que seguir en ese trabajo o tienen que irse. Dios le da el sueño. Y Dios le da el sueño y les revela si tienen que irse o quedarse. Pero ellos ignoran el sueño y agarran y llaman a un profeta y dicen, profeta, es que usted me depara como si es un muerte del mercado o una cosa de esas. Exactamente. O un tarot espiritual porque como si Dios fuera una cosa de esas, llaman al profeta y cuando el profeta le dice una cosa diferente, aunque sean lo opuesto a lo que se soñaron, le dan prioridad a la voz del hombre eliminando la voz de Dios. Así es. Hay que tener mucho cuidado aunque parezca que fuerte, yo creo que hay gente que está recibiendo respuestas para tener una relación personal con Dios y entender que cuando tú eres amigo de Dios, el profeta solo sirve de confirmación. Así es. Mira un ejemplo, Samuel. Sí. Samuel está preparando una actividad. Saúl está buscando las asnas que se le perdieron a su padre. Viene peligro ahora. Viene el siervo y le dice, pero nosotros estamos dando vueltas de balde, vamos a consultar al profeta porque en aquellos tiempos se llamaba vidente, vamos a consultar al vidente y si tú querías saber algo, mira si era certera la palabra de un profeta, mira si era reconocida la palabra de un profeta que se consultaba a Dios a través de ese profeta, pero ese profeta era íntegro, ese profeta escuchaba la voz de Dios verdaderamente. Era muerta, él te decía que era muerta. Cuando Samuel, cuando Saúl vino a llegar a donde Samuel, el día antes, yo había dicho, vieron muchachitos, así, 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 haz esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el profeta estaba conectado con Dios, y dice la palabra, que desde Dan hasta Berseba, en Israel, se reconocía que Samuel era profeta de Dios, ¿me entiende? Porque era un hombre conectado, era un hombre que lo que se decía se cumplía, dice que no hubo una palabra de la que Dios le dio a Samuel que cayera por tierra, o sea, todo lo que un hombre verdadero de Dios habla, tiene que cumplirse, tiene cumplimiento, ¿por qué? Porque verdaderamente está hablando de parte de Dios, este era el problema que había con Eliseo, que Eliseo era evidente, Eliseo no tenía que estar en un lugar para escuchar lo que se hablaba en aquel lugar, tenía los oídos espirituales y los ojos espirituales abiertos, por eso el mismo rey pensaba que había un infiltrado, porque todo lo que planeaba se le revelaba al rey de Israel, ¿entiende? Porque había un verdadero hombre de Dios, pero este Eliseo estaba acompañado de un IESI, pero este IESI nunca pudo alcanzar el lugar de Eliseo, ¿por qué? Porque en tiempos, hay un tiempo para todo, mira, no es que era malo que era malo llevar a los presentes a Eliseo, no, no, al contrario, nadie podía ir a la casa de un profeta con la mano vacía, tenía que llevar algo, el asunto es tú saber no era tiempo de recibir, el asunto es tú saber si lo puede recibir o si no lo puede, si viene y de dónde viene, esta ofrenda de Amán estaba arropada de orgullo, estaba arropada de ego, él entendía que podía comprar el favor del profeta y por cuanto él entendía que porque él era el general, el profeta tenía que salir a encontrarlo y darle lo que él quería con pompos y platillos, por cuanto Eliseo no hizo esto, él se enojó, porque todo lo que él traía venía envuelto en orgullo, entonces no era tiempo de recibir esa ofrenda porque esa era una ofrenda que venía contaminada, pero Jesse no pudo discernir eso, porque así como Amán lo arropó el orgullo, a Jesse lo arropó la codicia, entonces lo que el profeta dijo que no era tiempo de recibir, él lo recibió escondido con engaño, con mentira, entonces ahí es donde está el asunto hermano, que hablamos mentira, entramos en manipulaciones para recibir un beneficio, es el problema que a veces queremos, el falso profeta quiere recibir la ofrenda que el verdadero profeta retrasó, ¿me entendió? sin haber dado la profecía, sin haber pagado el precio, y sin el discernimiento, solo porque tengo una posición entre el medio del verdadero y el que acaba de recibir, quiere agarrar y tomar la ofrenda, porque lo que está detrás de un beneficio, o sea, no le interesa el bienestar espiritual de esa persona, no le interesa el bienestar espiritual de esa iglesia, pero no va a quedar limpio, mire, nosotros a través de temas, nosotros nos vamos ya, pero yo creo que hay gente aquí que le va a quedar claro a quien que debe clamar, a quien que debe buscar, identificar, quien te está hablando de parte de Dios, esa es la intención de este mensaje, que tú identifiques, que tú sepas, que tú aprendas, que cuando tú vayas a buscar una palabra de Dios a través de un hombre, que lo que te diga sea una confirmación de lo que ya Dios te dijo en el secreto, porque así sí es válido, cuando lo que la persona te dijo te está confirmando, lo que Dios quiere que suceda, que Dios no me ha hablado, pues no busque profeta, es peligroso, busca profeta cuando Dios te haya hablado, para que confirme, porque si él confirme el profeta de verdad, ahora si Dios no te ha hablado y tú sales a buscar el hombre, posiblemente te pase como a Samuel, pregúnteme que le pasa a Samuel, que le pasa a Samuel, o que Samuel escuchó la voz de Dios y como no la conocía salía corriendo pan del hombre, pan del Lee, entonces si hay gente que Dios le habla ellos corren pan del hombre, gracias a Dios que Lee, aunque estaba en una temporada difícil, no se atrevió a poner esa gloria, yo le di una señal, una brechita, vete pan de Dios, porque si, no vaya a ser, porque hay algunos en Lee que son diferentes al de ese tiempo, que fácilmente, alguien escucha la voz de Dios y corre para donde el hombre y el hombre se atreve a decir, sí fui yo que te haya cuidado, pero lo que estamos entendiendo a través de lo que la pastora está hablando es que hay que acudir a Dios, tenga cuidado, mira hay gente incluso que quieren profetizar, que yo sé que a través de este video van a cambiar la actitud y van a decir, si Dios no me dice nada yo no voy a hablar, lo más peligroso es una persona que Dios no la ha mandado a profetizar queriendo profetizar, ¿sabes por qué? porque quien se levanta contra ti no es el diablo sino el mismo espíritu de la profecía, ¿sabes qué hace el espíritu de la profecía? cuando una gente que Dios no manda a profetizar quiere profetizar, hace todo lo opuesto a lo que tú dices, tú dices que va a llover y él seca, sale el sol ese día a todo lo que da, mira así dice el Señor como profeta de Dios que sol, va a llover y sale el sol así, si tienen que salir el sol, salen el sol para que tú entiendas y el día que tú dices que va a haber sol entonces llueve como mentirología, te pasa lo opuesto, que en vez de cumplirse tu profecía lo que hace Dios que permite que tú te des envergüenza para que entiendas que no es Dios que está hablando. Yo no quiero dejar de decir esto para que la gente le quede bien claro cuando habla un hombre de Dios y cuando habla un hombre dirigido por un espíritu de engaño y de mentira, este hombre el que mandaron a buscar vino a la presencia del rey cuando viene a la presencia del rey ya Jehová le había revelado lo que iba a pasar y él dijo cuando lo van a buscar el que lo va a buscar trata de manipularlo en el camino y le dice mira los 450 que está allá le dijeron cosas buenas al rey si tú quieres si tú quieres comer hoy en la mesa de Jezabel dile lo que ellos le dijeron y él dijo líbreme Jehová que lo que diga Jehová y lo que Jehová me revele eso es lo que yo voy a hablar aunque me arranque en la cabeza cuando llega allá que le preguntan que él le dijo ve que te la van a entregar cuando él le dijo así hasta el mismo rey sabía que él no le estaba hablando palabra de Dios ay Dios mío porque le dijo como quien dice no me atormente dime la verdad óigame o sea él sabía que lo que le estaban hablando era la mentira Dios mío y le dijo al profeta de Dios dime la verdad y él le dijo entonces le dijo yo vi al pueblo que se dispersaba y vi a Jehová sentado en su trono y cuando yo vi a Jehová sentado en su trono vi que salió un espíritu de mentira y dijo yo lo voy a engañar y voy a hacer que eso Dios mío Dios mío Dios mío voy a hacer que esos profetas le hablen mentiras ¿por qué? porque yo estaba determinada la muerte de acá Dios mío entonces no tuerza la verdad lo que Dios te dijo es lo que va y murió acá no te confabule no te confabule perdón no te contamine este hombre acá se disfrazó y aunque se disfrazó una flecha a la aventura lo mató es que el GPS de Dios está sobre la gente cuando un profeta de Dios habla y que te va a alcanzar el mal que tú has hecho tú no puedes esperar bien cuando tú estás haciendo mal y esto era lo que este hombre quería que le profetizaran bien cuando él estaba caminando mal cuando había torcido todo en el pueblo del Señor el profeta verdadero el profeta de Dios vio la muerte de él y se lo dijo entonces vemos que él se disfraza como para que la muerte no le toque para que no lo pase yo me imagino esto es como parafraseando que cualquier atasiego del ejército que hayan llevado al azar tira la flecha así fue al azar y esa flecha el muchacho dice que tiró una flecha al azar y se le pegó a él no fue que se le pegó a él es que ella estaba determinada por Dios entonces este hombre cuando sale el falso profeta cuando se salió Jehová de mí y comenzó a hablar por boca tuya cuando se arma el juidero yo te voy a decir cuando fue que Jehová desde que te sentaste a la mesa de Isabel se fue el Espíritu Santo ay porque el profeta falso quiere se fue el Espíritu Santo el profeta falso quiere tener más seguridad que el verdadero no porque los méritos y los aplausos y los reconocimientos los méritos los aplausos y los reconocimientos él los quiere para él como el profeta viejo que quería que la gloria se la dieran a él pero él no había escuchado la palabra de Dios cualidad del profeta falso se siente más seguro de él que de Dios que quiere que la gloria se la den a él que quiere que el reconocimiento se lo den a él que los aplausos se lo den a él porque ese es el asunto que ya él vendió el derecho ya él torció él torció su llamado él torció el propósito porque se vendió por los beneficios de esta tierra y ya no está interesado en escuchar la voz de Dios sino en hablar lo que el hombre quiere que él hable para que lo sigan aplaudiendo para que lo sigan reconociendo para que lo sigan invitando y para que le sigan dando los sobrecitos mire esto bíblicamente cualidad de un profeta falso quiere darse en el pecho y poner más seguridad en la cuenta Dios me dijo él le dio otra una bofetada al profeta verdadero igualidad del profeta verdadero él diga tranquilito parece que va él no despierta porque es que el que está confiado no demuestra su seguridad ya si Dios habló aunque tú no me creas aunque tú no lo aceptes ese es tu problema aunque tú no me des mérito aunque tú no me considere profeta no me considere hombre mujer de Dios pero estoy haciendo la voluntad lo que Dios dijo te lo pasé igualito haz lo que tú quieras estoy haciendo la voluntad de Dios a ti te gusta o no te gusta yo no dependo de tu ofrenda yo no dependo de tu jacuzzi yo no dependo de tu banquete yo dependo del Dios que me llamó y el Dios que me llamó tiene las fuentes para bendecirme y no va a ser yo hablando lo que tú quieras oír para hacerte sentir bien a ti nos vamos con esto el profeta de Dios no intenta convencerte de que Dios habló no porque para ni demuestra ni tampoco lo demuestra si Dios habló Dios habló vámonos en el nombre de Jesús pastora de la audiencia Dios te bendiga Dios te guarda iglesia abre los ojos estamos en el tiempo malo en el tiempo peligroso estamos hastiados de engaños de mentiras de contaminación mirando como el pueblo está de acá para allá como ovejas sin pastor abra los ojos intime con Dios busque a Dios órele a Dios que Dios habla todavía y te puede hablar a ti le puede hablar al chiquito al grande al pequeño Dios no tiene asesión de persona a quien lo busca lo encuentra a quien le toca él le abre quien le llama él le responde Dios te puede hablar a ti amén Dios te bendiga Dios te guarde gracias por estar en este tiempo con nosotros que Dios te bendiga si no eres cristiano acepta a Jesucristo acuérdate de que lo más importante es buscar a Dios luego puedes suscribirte al canal Excelencia Cristiana que Dios guarde tu vida que Dios guarde tu casa amén Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Gracias por ver el video.